La visión histórica, social y artística de la Ciudad de México de ocho mujeres de tres generaciones diferentes es lo que se muestra en la exposición La Ciudad de las Mujeres. Paisajes, contaminación, sobrepoblación, caos vial, pornografía y prostitución son algunos de los temas que en distintas técnicas se pueden admirar en esta galería acondicionada en la sala principal del Museo Mural Diego Rivera para artistas contemporáneos. La muestra, conformada por ocho piezas, presenta la tendencia en las artes plásticas de los últimos 20 años arte abstracto, figurativo, expresionismo y collage. Esta exposición forma parte de los festejos del primer aniversario del Museo de Mujeres Artistas Mexicanas. Conócela, vive la cultura, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.